Cristina, que me han tocado, pon la tele, me han tocado el gordo. A virtudes le ha tocado el gordo, aún no sabe cuánto. 400.000. Es una de las agraciadas de Vilalba, en Lugo. Que me ha tocado. Se han vendido 1.300 décimos del gordo, 520 millones de euros a repartir. Habrá ya la primera vez que me ha tocado, sí. Sí, 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 es tremendo. Lo han vendido en esta administración, también en un bar del pueblo o en un colegio. 109 décimos entre los profesores. Un gordo que tira mitos, la lotería regalada también toca. Es un regalo que me ha hecho mi hermana y mi cuñado. Un primer premio que también ha caído en Málaga, 32 series. En total, 128 millones de euros. Llamo a mi hermana y empiezo a pegar gritos y todo el mundo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? También Jaca, Baeza, Sort, Doña Manolita en Madrid. En total, el gordo ha caído hasta en 14 localidades. En Benetuser, en Valencia, otra agraciada, Neringa, que casi no lo compra. El fecho de nacimiento de mi hija y yo quería ir a elegir. Y pedí a esta mujer y me dijo, dice, cógetelo porque hay muy pocos décimos. Y cuando salió la terminación de 98, digo, no puede ser, no puede ser. Un premio gordo que desata alegría y lágrimas a partes iguales.